¡Uy! 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 Este extracto de rana con maca está buenísimo para recuperar las energías. ¡Claro, pues, sobrino! Sí, porque la verdad la Teresita me ha dejado completamente descontracturado. ¡Es pura pólvora la Teresita! ¡Ay, cómo pensar en mí! Me pone... Me pone como una ranita. Nada que ver con Kerly. Kerly es inteligente. Delicada. Aunque cuando se manda, se manda. Sí, sí, pero ¿por qué pienso en ella? Yo soy un profesor. Y es mi alumna y yo... ¿Aló? Profe, necesito hablar urgente con usted. Ay, ¿para qué abrir la bocota? ¿Qué dijo? Señorita Kerly, mire, yo ahora no estoy en la universidad. ¿Qué le parece si nos vemos mañana? Es muy, pero muy urgente. Bueno, ya es la hora y... Y no ha venido. Yo... Yo mejor me voy. Aunque no, no... No, no puedo hacer que venga por las puras. Soy su profesor y tengo... Tengo una responsabilidad que cumplir. Pero... Pero se me va a mandar. Y eso es... Eso es justamente lo que no quiero. O si lo quiero. No, 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 no lo quiero. No, no lo quiero. Hola profesor. Bueno, tengo poco tiempo así que... Dígame, señorita Troncoso, ¿en qué puedo ayudarla? ¿Por qué no me tratas de tú? Dígame, señorita Troncoso, ¿en qué puedo ayudarla? Bueno, les cuento. He mandado hace unas semanas mi CV para uno de los diarios más importantes del país. ¿Sí? Y me llamaron a decirme que quedé preseleccionada para trabajar como practicante. Esa es una muy buena noticia. ¡Felicitaciones! ¡Gracias! Bien. Bueno, si es... todo lo que tenía que decirme, yo... yo ya me voy. El profesor... ¿Qué dice? Profesor. Señorita... Señorita Troncoso. Lo siento. Es que lo necesito tanto... No, no, no diga eso. Señorita, ya hemos hablado del tema. Yo no sé por qué usted insiste en pensar en que yo debo corresponderle sentimentalmente. Yo soy un profesor que se respeta y vibra. El teléfono y... Y es Teresita. Menos mal. ¿Aló? ¿Aló, Manu? ¡Ay, estoy aburrida! ¡Ah! Interesada por la literatura universal. ¡Qué bueno! ¿Ah? Sí, sí. Yo no podría estar con alguien que no me estimule intelectualmente. ¿De qué me estás hablando? No tengo la menor idea. ¿Y qué estás leyendo? ¡Trompopolitan! Porque yo soy una chica trompo. ¿Una chica trompo? Yo estoy leyendo Humberto Eco. ¿Qué fue eso? ¿Qué es qué? Escuche algo sobre eco. ¿Eco? Eco... Eco... Es que acaba de pasar Yola polastri. ¡Ay! ¿Estás escuchando Yola? Mi canción favorita es la de la gallinita turuleca La gallina Y la de... Crece semillita Escuchando Chopin mientras lees Qué envidia ¿Chopin? ¿Qué es eso? Yo me entiendo ¿Puedes venir a mi casa? ¿Ir a tu casa? Sí, sí Sí, eso es lo que debería ser Ir a tu casa Bueno, tú sigue leyendo a William Faulkner Y yo voy para allá ¿Mamá, no has estado tomando? ¿Tomando yo? Pero si estoy sobre Porque si estuviera borracho La recontra Pero la recontra fregaría Solo tengo cinco minutos ¿Es suficiente para mí? Aló, aló Teresa Bueno, este... Acabo en cinco minutos y voy para allá Amor de mis amores Te espero con ansias Amor de mis amores Bueno, es... Solo... Solo tengo cinco minutos Para que me den el puesto Tengo que pasar tres pruebas ¿Ya? Una de investigación Una de reacción Y una de semiótica del discurso ¿Y cuál es el problema? Tengo miedo a no pasar las pruebas ¿Miedo? ¿Usted? Usted tiene una redacción maravillosa Es muy aguda en su investigación Y además tiene Tiene un talento especial En el análisis semiótico Gracias, profesor Pero igual me gustaría Que me dé algunos consejos Para la entrevista Yo te doy lo que quieras Yo te doy Todos los consejos Que usted quiere Gracias Bueno, pero... Pero solo... Solo me quedan ya cuatro minutos Es... Entregar todo el corazón Sí, pero... Yo hablo en sentido a la profesión Por supuesto Ah, por supuesto Claro ¿Y qué me puede decir De la objetividad, profe? Bueno, según mi profesor Raceto La... La objetividad no existe Pero si no existe ¿Cómo podemos informar objetivamente? Hay muchos puntos de vista Yo... Yo puedo estar aquí A la izquierda Y ver algo A la derecha Y ver otra cosa Arriba ver algo Y abajo Ay, Dios mío Lo que quiero decir es que... Es que el mismo suceso Visto de varios puntos de vista Puede... Puede cambiar Puede modificarse Y es contra eso Contra lo que... Contra lo que debemos luchar Bueno, aunque ahora Para ser periodista Lo único que importa Es transformar una noticia Sin importancia Con... Con personajes Nefastos En... En un evento De interés nacional Usted es tan sabio Bueno, ya... Ya pasaron más de cinco minutos Suerte en su entrevista Gracias Bueno, las... Solo me queda lucirme en las pruebas Y lo va a hacer Y lo va a hacer muy bien No en vano Es mi... Mi mejor alumna ¿En verdad lo soy? Sí, sí Bueno, tengo varias alumnas Que son muy buenas Pero siendo objetivo Usted... Usted es la mejor Gracias Bueno Ah Eh... Tome Es mi... Mi lapicero de la suerte ¿Me lo está regalando? Se lo estoy prestando ¿Lapicero de la suerte? Sí, sí Me lo regaló mi papá Perico Yo tengo dos papás Es una... Es una larga... Larga historia El punto es que mi papá Me lo regaló El día en que me recibí Como periodista Y sé que... Que le va a dar mucha suerte Esto significa mucho Para mí, ¿sabe? Felizmente Tengo una linda Novia Esperándome ¡La gallina Turulaca! ¡Ha puesto un huevo! ¡Ha puesto dos! ¡Ha puesto tres! Bueno Ya... Ya me voy a ver A mi novia Que... Que le encanta Escuchar las cuatro estaciones De Vivaldi Mientras lee a William Faulkner A mí eso me parece Un poco aburrido ¿Sí? Yo prefiero escuchar La canción Taxi Churro Me encanta Cuando la ponen Me dan ganas de bailar Sube A mi Taxi Churro Y pague con sencillo No pagues en duro Sube A mi Taxi Churro Soy tu profe Y no soy burro Ya, ya, ya Me tengo que ir Señorita Es hace tarde ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!